Con luz, cari de la marabalco medio La de mi abastos a la iglesia Mi unar, linda cua y chinanga con una flor Se vino detrás de mi ejercicio Si a tu ventana llevas una paloma Tratala con cariño que es mi persona Mi unar, linda cua y chinanga con una flor Mi unar, linda cua y chinanga con una flor Mi unar, linda cua y chinanga con una flor Mi unar, linda cua y chinanga con una flor Aplausos